hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de ford long sail y vamos a ver qué nos depara el día de hoy cuando en la vez anterior habíamos quedado que se nos incendió la nave dos veces y no sé cómo salir de ello después pensando vamos a ver qué es lo que ocasiona la y cómo se llama en este incendio yo creo esto yo creo que es por culpa de la tormenta o algún rayo que haya caído no sé 1 1 ok vamos a ver qué es lo que está sucediendo prepárense me equivoco me parece a la tormenta vamos a rodar no sé qué es lo que lo ocasiona sea la tormenta no sé si existirá alguna especie de sombrilla gigante o algo que me permita a mí cubrirme ya empiezo veis pero pero a mira que me puedo cubrir ella aquí me puedo subir no no te pases no te pases no te pases no te pases a ver si no podemos cubrir espera 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 esto me lo cubre no estoy seguro no estoy seguro si esto realmente cubre pero prefiero jugármela porque la vez pasada dos oportunidades las dos oportunidades las perdí vamos a ver si claro y si estoy pensando no y si yo pudiese sobrevivir a la tormenta aquí abajo que hago espero que pase a la tormenta ok vamos a ver yo creo que sí yo creo que era la tormenta el problema ay vale ya lo tengo pero primero aquí ok vamos a este donde era aquí si no vamos repara bien y aquí claro y como salgo a menos que aquí me den una especie de sombrilla o algo a ver un poquito más vale pues lo hemos reparado ahora voy a salir a ver ah mira aquí abajo hay un barrilito vamos a cargar esto de gasolina o de combustible a ver a ver como puedo hacer vamos a pensar como podremos pasar esto bueno voy a arriesgarme a coger esto voy a arriesgarme a coger esto el barrilito no lo vamos a abandonar tengo muchos vamos 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 corre 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 vamos corre 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 a ver si conseguimos algo más vamos sí, sí llegamos, llegamos, llegamos llegamos, llegamos, llegamos ay, cúbrete, cúbrete, cúbrete vamos a curar uy, creo que no me ha ido tan mal oh, se me ha caído algo ay me he metido donde no era estoy muy emocionado porque creo pero que tengo que irme a otro sitio o sea, estoy pensando, tengo que irme a otro sitio donde no me llueva o aquí me van a dar una especie de paraguas solo aquí esto es difícil de darle a ver si es de aquí, no sé creo que no me estoy dando ¿ya se ha curado? sí vale, vamos a echarle un barrilito ok vamos a recoger esto es que no sé que hay que hacer a ver vamos a avanzar un poco y vamos viendo vamos viendo que es lo que hay venga, venga, venga se me va a caer el barquito que está atrás del todo, ¿lo veis? bueno, aquí estoy cubierto ah, no, no, aquí estoy cubierto aquí estoy bien vamos a ver vamos, a toda velocidad corre, 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 corre uy uy uy, vamos, vamos, vamos dale, 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 dale otro incendio ¿cómo tengo que ir? y se está frenando ¿qué es lo que está malo? ah, paro de llover paro de llover qué bueno quiero ver si puedo reparar pero es como sigue andando esto no sé si me conseguiré algo por allí ok, esto está listo se va para abajo, ¿eh? no, yo dejo que avance vamos a reparar esto hey, una puerta rápido, repara que tengo que bajar vale está grabando creo que vamos bien creo que vamos bien ok, vamos a soltar el freno vamos a soltar el freno porque aquí hay algo que recoger y hay una puerta que seguramente ahí chocaremos déjame, ábreme ábreme vale y esto, ¿cómo lo pasamos? a ver vamos a ver ahí ¿cómo lo pasamos? tendré que saltar vamos a ver si puedo pasar yo creo que no no ahora hay que saltar ahora hay que saltar uy uy y ahora me habré quedado atrapado ¿te imaginas? uy ¿qué es esto? menos mal que me traje la linternita esta este juego me está gustando mucho hey, ¿qué viene ahí? espera espera ¿atrás puedo? ¿está aquí? hey espera, espera, espera un poquito para adelante creo que aquí tengo que subirme sí y el botón ¿qué es esto? un poquito para adelante un poquito más a ver ah vale está echando fuego hacia acá ok hacia acá adentro tendré que mover el carrito y ahora ¿cómo subo? ¿cómo subes papá? a ver creo que el carrito no lo puedo mover ahora no a ver uh ¿qué es esto? un engranaje ¿y ese engranaje por qué me sirve? voy a caminar con él ¿se me lo han dado? debe ser para algo aquí adelante ¿y cómo subo? vale ¿y el engranaje? a ver esto hay que ser a un ascensor uy esto aquí a ver vale a ver si esto está aquí es para algo vamos a ver bien, qué bien lo hemos subido ponemos esto gasolina bien listo sube está subiendo ¿no? ah, sí vale, qué bueno y ahora salimos por aquí ok aquí tengo que traer mi nave ¿no? vale me abrieron pero esta puerta no está abierta ¿o sí? no, esta no está abierta creo ah, sí, sí, sí uh, vaya qué lío vamos a dejar este aquí y vamos a avanzar o sea, todo va a ser un engranaje perdí una lámpara menos mal que tengo otra vamos qué bueno ese juego me gusta mucho me gusta mucho espero que a vosotros también os guste ¡eh! no cuidado vamos poco a poco poco a poco poco a poco ¿ya? uy se está moviendo se está moviendo no sé si gasto voy a gastar este barril porque ya tengo demasiados ah, está subiéndome lástima que no tenga viento a favor para irnos pero abre, abre, abre bien vámonos oh lo de la lluvia de verdad que ayer ayer fue que lo hice y lo grabé y estaba ahí cabezón porque dos veces que me mataron digo ¿cómo hago? no, pero si sigo luchando contra la lluvia ya lo habéis visto en el capítulo anterior y luchaba va bueno, va nada de eso y luchaba tengo mucha ya uy y luchaba y luchaba y seguía la lluvia vamos a tope vamos a tope vamos aquí quiero ponerle más gasolina de hecho voy a poner una de estas ahora que no haya nada importante ahí ok hey incendio incendio y el de chispitas y el de chispitas cuarto circuito aquí a ver si lo reparamos es aquí o no un poquito más atrás aquí vale mira aquí hay este combustible ¿y esto qué es? no sé pero el barquito está a punto de caer ahí atrás vamos a poner esto aquí que no se mueva ese esa pelota vamos vamos que nos depara el próximo próximo rompecabezas vamos 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 esto se mueve como que mucho vamos vamos ¿eh? ¿qué pasó? vamos me despisté y ya vamos vamos arriba arriba que tú puedes venga vamos vamos que buena la física me gusta vamos ok y ahora bajadita y no sé si poner otro barrilito pero esta ocasión hay incendios ¿este no lo puedo coger? sí esta ocasión hay incendios así ya lo digo ¡ay! hay viento de todas maneras lo voy a dejar lleno ¿ves? esta ocasión hay incendios ya lo dije mejor que lo gaste ya chispitas a ver si es aquí que se repara ahora hay viento y nos vamos a ir con el viento y dentro de poco paramos el gameplay para no hacerlo tan largo pues está súper chulo ¡ay! es este elevamos las velas y aquí vamos y aquí vamos ¿dónde nos...? ¡ay! qué bonito el paisaje bonito el paisaje bonito el amanecer qué chulo qué chulo es un geyser ¡hey! son geysers precioso precioso vamos a acelerar un poquito más y ya que vaya solito hasta que se le acabe el combustible ¡ay! aquí arriba vi en dos cajas que las habré perdido uno de los choques ¡vamos! 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 otro geyser cuidado aquí no hace que me sí mira justo cuando voy pasando ¿eh? ley de Murphy vamos bueno por ahora va completa la nave vamos 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 y dónde vamos por cierto ya vamos vamos y dónde vamos no sé no sé qué dónde vamos vamos a ponerle algo de esto uy está dándole el botón que no era ¿ya no tenemos viento o qué? o sí lo que no tengo es motor vale no pasa nada vamos a disfrutar el viaje primero la música que ya no esté sonando pero bueno aquí vamos aquí vamos a toda velocidad bueno lo más rápido que puedo ir qué chulo de verdad que me gusta el juego uy cuidado aquí ¿sabes que dejamos eso? sí tengo mucho combustible tengo arriba mira arriba en la habitación tengo cajas cajas uff tengo muchas cosas aquí hay otra caja que la vamos a coger ya uy y ahora bajada peligrosa bajada por cierto voy a ponerlo aquí por si acaso tengo que frenar venga arriba arriba lo ayudamos un poco con motor venga vamos 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 arriba perfecto uy cuidado uno de combustible que dejamos no sé me parece que estoy dejando ya como que muchos aquí debe haber algo porque ahora pasamos por un puente cuidado uy mientras no se rompa esta parte de aquí parece uy a ver vamos que ha sonado hey cuidado aquí se que oh oh caemos y ahora ¿dónde estamos? oh bueno hemos caído hemos caído bien y ahora aquí ¿qué hay? ¿podré caer abajo? no 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 puedo pasar para abajo y ahora ábreme y ahora llega como dice me dan muy mal los rompecabezas pero ahora no sé que le hace falta esto arriba hay algo arriba vamos a elevar las anclas a ver mira arriba hay algo puedo levantar las velas no puedo subir ¿no? a ver le damos vela ok ¿y puedo subir? ¿o no? no es un problema ahora porque no sé qué hay que hacer no puedo pasar para allá aquí no se puede hacer mucho o nada ¿y ahora? uy qué rápido se acabó esta partida no puede ser a ver vamos a ver esto ¿qué hago yo cogiendo esto? ¿puedo hacer algo o no? ok ¿qué es verdad? ¿qué ¿qué debo hacer? es que ya no se me ocurre nada uy a ver ¿qué es esto? no aquí nada ¿no? uff algo hay que hacer arriba pero no sé cómo subir hasta allá no sé cómo subir hasta allá porque por aquí no puedo subir lo único sería poner cajas para intentar subir vamos a ver si podemos barriritos a ver uff pero cuánto tengo que poner uy no así pero aquí ¿ves? intentar subir así y saltar ya voy a hacer una prueba bueno la longitud no está mal pero no tengo suficientes creo los he ido tirando los barriles vamos a ver es una opción que se me ocurre espera ¿ves? aquí me puedo subir sí pero como le doy a esto vamos a ver a ver si me puedo subir por aquí estoy dándole muchas vueltas y no debería sube vale ¿esto qué es? no, no no puedo no puedo subir por aquí es que ¿qué debo hacer? de verdad ¿será que hice mal cayendo todo esto? a ver ¿no será que hay algo para subir? voy a dejar aquí el barquito no puede ser que se haya cazado así es que no no veo solución ¿esto lo puedo dar para atrás? aquí a ver a ver a ver si aceleramos podemos a ver hay algo que hay que hacer mira ¿ves? oh ya rompiéndome la cabeza ya para 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 vamos a buscar el barril y yo rompiéndome la cabeza claro es que muy raro vamos a poner este se van a ir las dos pero bueno me da igual tengo mucho combustible a ver y aquí hay otro o sea que combustible hay ¿y ahora? espera esto como que se abre ¿ves? como que lo intenta abrirse a ver como lo llego aquí a ver a ver a ver si puedo pasar esto yo pasar no puedo a ver y si echo esto para atrás me monto ahí arriba venga 20 para atrás 20 para atrás picarón ajá y ahí si me puedo subir que bueno vamos 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 arriba nada no puedo hay que crecer me voy a caer déjame pensar ¿qué puedo hacer? acercamos un poco a ver y si me tiro qué raro ¿no da más para atrás? no y adelante a ver aquí no se puede hacer nada no es raro es que la puerta de arriba no se abre dejamos caer algo de esto a ver vamos a ver vamos a dejar caer algo de esto casi a ver a ver vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos dejar esto aquí y vamos a poner la manguerita de agua vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si llegamos ajá ¿ves? eh he podido es que creo que le faltaba eso a ver bien a ver si abrimos aquí ok me lleva ¿no? ah espera del otro lado del otro lado hay algo esto es un gancho debe ser para coger esto ¿no? vamos a traerlo a traerlo uy que lío que lío subiremos voy a dejar este aquí porque nos vamos o lo dejamos aquí señores mejor lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo suscríbete al canal si no lo estás y en el próximo capítulo pues avanzamos un poquito más me voy a avanzar un poquito más solamente para que se guarde porque si no tengo que volver a hacer todo esto y me da pereza vamos a ver hasta donde llegamos pero sí que lo dejo hasta aquí y me imagino que sonará un poquito de música o algo no sé vamos a ver vamos es que no quiero hacerlo muy largo el vídeo ah bueno y viento aprovechamos el viento también vamos 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 embajada aquí vamos señores y bueno cuando nos paremos así que paramos así que detenemos el vídeo cuando nos detengamos vamos aquí vamos una nieve blanca y bella nieve no hay pasaje precioso bueno mira ha sido complicado ese de salir pero bueno pude salir eh que pasa ok aquí habrá que detenerse con gancho no hay viento a ver a ver que hay que hacer aquí ah mira vamos jeje que bonita la música bueno señores cuando esto grave lo detendré ahora te voy a estar cayendo así que gracioso bueno señores ahora si lo voy a dejar hasta que el se detenga como dije dale like compártelo para que otra persona disfrute lo que tú y yo estamos disfrutando este se va a tener dentro de poco creo pero y cuando se quita esto vamos arriba arriba vamos a ver si yo tengo un motor porque no lo puedo empujar lo mejor o aquí se va a detener a punto de saltitos oh y esto que es un botón ah mira lo liberó vámonos ah se ha ido solito este si que lo cojo porque ya empiezo a tener déficit a ver si puedo por aquí siéntate nada no puedo por aquí no lo que vamos a hacer es succionarlo con la parte trasera ya tengo tiempo que no lo utilizo a ver ahí perfecto perfecto bueno avanzamos un poquito más poquito más venga vamos venga las velas no están haciendo nada ahora tampoco me frenan por eso no las quiero bajar todavía vamos sube 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 me falta gasolina pero ya le pondremos ahora si va con viento vamos con viento vamos con viento vamos aceleramos aceleramos un poco que guapo de verdad esto super guapo vamos aceleramos a tope con la copia a tope a tope a tope a tope a tope uy claro error mío vamos a repararlo error mío uy no veo ok vamos es que el golpe fue muy fuerte aquí en las velas vale vamos ok nos subimos aquí y oh tremendo golpetazo vamos a ponerle combustible para dejarlo listo y para allá vamos a poner este barrilito que está aquí que os parece y me imagino que esto nos soluciona todo o si o si y cuando graba esto vamos a subir que guapo de verdad que se da bellísimo no si quiero que guarde esto y ahora será solo acelerar o algo aquí atrás que hay ah combustible pero arriba hay como algo ¿no? para subir por las puertas hay que acelerar no hago nada acelerando no no hago nada acelerando ya detente voy a llevarlo para atrás a ver vamos 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 ok yo creo que por aquí podemos subir y habrá que subir ok 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 perfecto oh mira y aquí y ahora ¿qué tengo que hacer aquí? subir ah mira aquí hay un botón pero ese botón decía 1 y este no me permite bajar ese botón decía 1 y no me permite bajar y no me permite bajar ¿y ahora? ah pero aquí puedo subir sí hey qué guapo está esto y nunca va a guardar esto hey hey mira los cuadros hey ahí está la máquina pero diferente pero un poco diferente combustible debe ser para algo este es como una maqueta ¿puede ser una maqueta? que me llevo el combustible por si acaso o no puedo ah mira la vamos a para montarnos en ella perfecto y ahora sube sube ah aquí hay un botón ¿y este botón? ¿eh? lo que es que esto se está moviendo porque la lámpara se movió a ver la cámara sí se está moviendo qué bueno señores qué es esto un barco hey esto es algo grande puede ser un submarino hey tiene un motorazo abajo ¿ve? mira puede ser un submarino el tercer cuadro el último cuadro a la derecha sale como un submarino ahí ¿y es este? de hecho mira las tres popas o es un barco gigante no sé no ¿qué va por la tierra esto? mira un robot gigante es un maxiperro qué chulo no puedo mover la cámara no qué chulo oh no se ha roto el motor ya no me toca a mí repararlo a ver ¿cómo lo puedo apagar? el fuego ya me llevo la gasolina por si acaso lo necesito ahí caigo es mucho el fuego conmigo con mi coso este a ver si puedo a ver si podemos a ver si podemos apagar el fuego con la manguerilla de agua pero no sé si llegar hasta allá abajo oh entonces ¿para qué me dejo pasar? esto debe quemar a ver yo creo que no no me va a llegar vamos a ver vamos a ver uy parece que sí llega no se ha salido este botón no sirve la puerta se ha partido pero que sí llegó apagar uno claro y el otro a ver ¿a dónde llega? ¿ves? nada no llego así no es la solución tiramos para adelante ¿cuál será la solución? le damos más motor a ver a ver a ver si podemos sí parte detente vamos a echarle agua a esto vamos ahora sí ahora sí venga agüita y otro poquito de agüita aquí ok listo esto lo ponemos aquí vamos a ver si esto lo podemos subir vamos a ver desde arriba si lo podemos subir es que creo que todavía no me he grabado nada por eso no paro porque no quiero volverlo a hacer esto baja y esto a ver no sé cómo podemos hacer ah esto me lo traigo ok se ha quedado ahí no lo puedo traer más creo que eso es combustible creo que eso es combustible a ver creo que eso es combustible porque dice energybase igual que el mío que por cierto esto está malo hay que repararlo vamos a quitarle esa chispita ahí vamos a quitarle esa chispita ahí ok vamos a ver mira es combustible vale me falta otro y lo pondremos ya este no este vamos 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 ok uno solo voy a poner uno solo me parece poco pero bueno mejor que nada aquí sí creo que vamos a necesitar mucho combustible porque es un barco más y si pide más le ponemos más no pasa nada o será que este no lleva este tipo de combustible vamos a ver aquí más hay de aquí delante yo creo que ese no va Alex creo que ese no es el combustible que él lleva vamos a ver esto aquí ok por si acaso ah ya tiene combustible vale aquí no puedo bajar no rampa 3 ah mira aquí hay algo voy a decir sigue sin grabar sube perfecto que hace esto otra vez vale se ha ido para arriba sin mí oh me imagino que es parar la otra vez pero que no pero bueno estamos navegando navegando es verdad que va sobre tierra este es un robot con seis patas ¿no? qué chulo quisiera investigar por aquí adelante aquí se acaba por aquí me permitirá salir a mí me imagino el combustible se acaba el combustible se acaba Dios mío se ha comido todo bueno sigue caminando y ahora aquí me deja bajar aquí está el combustible y cómo lo subo uy coches y cómo subo yo el combustible este para subirme yo cómo subo el combustible es este es este el combustible pero por dónde ahora salgo qué raro qué raro ok a ver yo creo que esto no lo puedo mover más a ver ah sí 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 que puedo perfecto ah perfecto venga vamos vamos a subirlo y es ahí donde ponemos el de aquí vale oh qué chulo vamos sube 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 sin caer sin caer se me está haciendo largo el gameplay pero es que vale la pena vale mucho la pena más más hasta allí vale mucho la pena o lo dejamos hasta aquí señores ahora sí que lo dejo puede ser yo creo que sí vamos a dejarlo señores espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo suscríbete besito cuídate y lo dejo hasta aquí espero que os guste chao ja ja suscríbete suscríbete Gracias.